¿Cómo cobra un productor? Tengo entendido que hay un esquema que es por regalías y otro por proyectos, ¿no? ¿Cómo es ese esquema? En mi caso, desde hace 20 años, ha sido... Perdón. No te preocupes, hermano. Un presupuesto. Hay un presupuesto para la producción. Y después yo cobro un porcentaje por regalías. Por cada disco que se venda. Ok. O sea, supongamos que te dan 10 pesos para la producción. De esos 10, ¿tú administras todo? Así me voy a gastar tanto en mezcla, tanto en mastering. Exacto. O sea, ¿tú administras aparte? Exactamente. Que en mi caso, pues aquí hago todo. Entonces, gracias a Dios, todo se queda en casa. Y nos va muy bien. Y también tienes ya un tema de management, ¿no, Armando? Mi hermano Emilio está manejando a varios artistas. Y nos va muy bien. Está avanzando mucho esa área. Yo la verdad es que no le entro a ese rollo porque eso es viajar y andar con el artista y cerrar con las disqueras y bla, bla, bla. Yo prefiero estar aquí en mi cueva encerrado. Es que tú eres como un ratón de laboratorio, ¿no, mi Armando? Soy el ratón de laboratorio, ¿no? Comentí.